Música Volver a lo difícil Después de vivir un siglo Es como de su vecino Sin ser sabio o competente Volver a ser de repente Tan blanco en un segundo Volver a sentir profundo Con mi niño perdido Eso es lo que siento yo En este instante fecundo Se va enredando, enredando Como en el muro la llena Y va dotando, brotando Como el musguito en la piedra Como el musguito en la piedra Sí, sí, sí Lo que fue del sentimiento No lo ha podido saber Ni el más claro proceder Ni el más ancho pensamiento No, no, no cambia el momento Tu alma lo que un descendiente Nos ha alejado en semente De su coro y su violencia Solo el amor con tu ciencia Nos vuelve tan inocente Se va enredando, enredando Como en el muro la llena Y va dotando, brotando Como el musguito en la piedra Como el musguito en la piedra Sí, sí, sí Lo que fue del sentimiento Lo que fue del sentimiento